Bueno, entonces aquí ya están subiendo las cositas. Ya subieron la refri y pues ahorita van a subir la demás. Y la dueña ni se asoma. Ah, ya ven. Y cuando vimos ya iba a pagarnos aquí otras cosas, mam. Cuando vimos ya iba a pagarnos otras cosas, ya. Era ventilador. Ah, no, una. No era una licuadora portátil. Era una licuadora portátil. Manual. Portátil. Bye. Ella está preocupada, estresada. Vos. Con voladito. Ya te van a dar las llantillas porque las bajas. Ay, 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 que vapo. Es desesperante. Y la merci yo voy a hacer las compras, pa' vos. Jaja. Pum. Grande compra. Ah. Es que aún no quieren ganas de comprar de todo, pero si vos. La desventaja aquí es que hay de todo. Ajá. Entonces, en cada cosa que ves, la necesidad. Sí. La necesidad, entre comillas, pa' vos. Y luego ya no la ocupaste. Sí, yo... Y yo... Y yo sí es para la Emily, sí, pero para mí ya no. Te digo dónde sí compro para la Emily. Es en el encuentro. Ajá. ¿A dónde? Así se llama ya una. Ajá, no, por eso, pero... Eh... Hay, este, un local de cositas de como un dólar. Pero no se llama así. Ahí sí hay cosas lindas, ganchitas, todo así. Yo sí le compro, pero ya aquí no veo cosas como para niñas. Ajá. Porque deja las cosas, la ropa, zapatos, todo. Sí, yo ropa, ahorita la niña, es poquita que le he comprado, si no. Desde que la tengo, zapatillos, solo un par de compradas. Sí, es que ya, digamos, así como ya nosotras, pues, ya compramos las cosas y ya nos quedan hasta que usted no jardine. Sí, porque, fíjate que yo me aliviano porque zapatos o ropa que deja la pago me la dan y casi, o sea, semi nuevas. Entonces, ¿por ahí queda? Es cierto. Así que ya nos vamos de acá, ¿no? Sí. Y a bajar las cosas, ¿eh? Y como que quiere llover mucho. Allá vamos a ir a bajar las cosas a la casa de la Jocelyn y pues les vamos a mostrar un poquito ya de cómo está la pintura y vamos a acomodar las cosas y así. Y ahí usted no se pierda en los otros videos. Y ya, ahorita ya está diferente, como está la Jocelyn allá. Ajá. ¿De afuera no? ¿Por qué le falta bastante de afuera? No, de afuera, o sea, le falta la acera. Ajá. Sí, la pintura de afuera. Pero ya la mayoría ya lo de adentro sí ya está. ¿Qué? ¿Quién me habló? Yo, que allá estaban sacando el dinerito de la máquina. No, pero uno se fue pesando. Pero no nos pesamos ahí, creo que al otro lado. Ah, sí, al otro lado. Después le fueron a arreglar. Le quitaron el volado y... Es que las bichas estaban pesando y la... Abby mide dos metros. Uno a noventa y tiro. No miro. Todas me dijeron lo mismo. Va a creer. Todas las estadas. Ni yo quizás. Yo me dijeron unos cincuenta y cinco. Ni yo. Yo sí me dijeron unos cincuenta y seis. Yo como unos cincuenta y seis. Ah. Cincuenta y cinco, cincuenta... La cosa es que ahí dijera como... Un cincuenta y cuatro. Por eso me acuerdo. Ah. Ay, claro que tres, pero te dejamos. Le, la garroncita. Va a pasar para las hombres. Así que me soy. ¿Y qué? Ah, no sé. Viste, yo creo que yo en el carro sí la voy a echar. ¿Y en el carro se me ha ido? Allá en el... ¿Y en el carro? Ajá. Porque una coca me voy a llevar porque sí, sé que la voy a echar. Porque de lo que comí, aquí la traigo a Torado. Y apenas me la he comido. Yo nunca me había alcanzado a comer la mordeza completa y ahora sí me faltó. Ah, pero son ricas. Este, ¿viste, qué hora tiene que ir comprando coca? Sí, amor. Sí, amor. Sí, amor, no. Hola. Hola. Bueno, ahí todas las personas también aprovecharon a hacer sus minicumbras. Sí, entrando a cierta, ¿verdad? Sí, es cierta yo. Cierta Johana. Quería ir al todo lado. Yo también. Ah, también dijo que también quería ir a otro lado. Somos cinco contra tres. No, porque no quería ir a otro lado. Yo no conozco a otro lado. Y el que se hace que se vive en mi uche. ¿Cómo eres el tratador, Melisa? Bichas, solo que aquí se en Río. El sol está muy bien. No, como veas. El sol está muy soleado. Mira que ellas son unas loras. Mira que ellas son unas loras. Y todo su tiempo siendo una tonta. Chicas, Dayana necesita tu ayuda. No, ahorita no estamos, para eso no sé. No sacas a la vela y ves el agua que la piste se mira muy oscura. Se mira muy oscura. Aquí sí se ven muy bonitas. Ya la viste a la vela y llegan a posarles los mejores trapos. Y usted sacándolas. Ay, pues sí. Son unas tontas. ¿Por qué? Porque me han puido el dólar y me han dado las llaves de la camioneta. Ajá. Le faltó estrategia. Ah, también la gala y las rayas también. Ya. Tenemos que ir al dólar. Bichas. ¿Quién sabe ir en el carro? ¿Y quién en la camioneta? Yo le digo que lo que más estoy pensando es el regreso. Porque a mí me dio la pálida y nunca me había dado. Mira. Bichas, ya se dieron cuenta que ha sido un reabla con la madre. ¿Ah? Ya se dieron cuenta que ha sido un reabla con la madre. ¿De veras? No, yo no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se empañó. Ah, no. Mi vista se empañó. No, es que miraba empañado y yo estaba viendo así. No era la cámara. Qué tonta. Igual yo estábamos ahí y nos estábamos comiendo y yo estaba tratando de ver a alguien. Y yo dije. No me enfocaba. No. Me quedaba. Me quedaba nublado. Me quedaba nublado un ojo. Me quedaba nublado el otro. En total no me enfoqué. Y no pudo ver que ya era. Ok. Ay. Ay, mi vida. Ay, tonta. ¿Para qué me lo diste? Para este lado. Lo que pasa es que la Abby quiere que uno le enfoque y saque sus ojazos. ¿Dónde vas? Vení para acá, vení para acá. Ay, no. Con esta cámara así se mira feo. Ay. Nunca he sido buena para nada. Abre los ojos. Mírame. Uy, qué mojos. O los tuyos. Uy, qué mojos. O los míos. Uy, qué mojos. Uy, qué feos. O los míos. Uy, qué feos. Ay, qué negro. Son bien. Son bien amarillitos. Quiero ver los tuyos. Te miran muy nice. Quiero ver los tuyos. Es muy nice, amigo. Ajá. Pero se te miran negritos. Yo lo que les puedo decir es que se te borró la sonrisa. Que aquí estamos en Metro Centro. Este era el lugar. Antes, cuando este lugar apenas lo habían hecho, era el lugar de Bastilde. Sí. Aquí venían, aquí venían a plantear. Yo lo que les puedo decir es que ella y yo. Estos locos. Vienen a comprar una almohada, ¿no? La aventura. Sin salida. Joa, vaya pues. ¿A lo que dijo? ¿A dónde? Lo que dijo. No se acuerda lo que dijo. Pero todavía no. Este, no. Yo quiero comprar una almohada también. Mentira. Ella dijo que... Dijo. Dijo. Que quiere ir a comprar algo. Dijo. Quiero ir a comprar algo para mi suegra. Se puso rojita. Está bueno, bicha. Está bueno que andando aquí se acuerde de ella. Ajá. Y no solo de ella. Porque yo también escuché que dijo otras cosas. Y también mire, Mariana. Yo vi cuando ella vio allá, cuando fuimos a la ciudad, un comedor. Y que solo era... Dos. Dos días. Y dijo, una para mí y una para él. Y cuando llegue mi mamá y mi hermanito, la familia de ella, nos vamos a turnar. Pero siempre piensa en ella. Pero siempre piensa en ella. Vamos a dar turnos de media hora de comida. Primero vamos a dormir. Pero la cosa es que esta mujer siempre anda pensando en él. Y ahora se le continuó el pensamiento, que es ella. Cuando todo no pueda. Ay, mira. Ella está en casa y ella se sobrecalienta. Oiga. La Abby dijo, Conte. Ella lo sabe. ¿Por qué lo dijo? Ella sabe cómo me importa. Ella se sobrecalienta. El sol. Y es como los celulares. Esa calienta. Aquí de esa. No, me interesa. Te dijo caliente. La Abigail te dijo caliente. Cuando te dijo caliente. Cuando el cerebro se caliente. En esta tierra uno tiende a pensar mucho. Las palabras que escribían. No, 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 no. Porque yo lo apoyo con nadie. ¿Dónde estás? De escondida. La Fatima de escondida porque dice que anda fea. ¿Por qué estás escondida y apartada de nosotros? Porque ahorita me encuentras aquí. Ay, ajá. Por eso estás apartada. Se ve como una esquina que me salvó a la mano. ¿Quién dice que no está ahí? ¿Qué miedo me dice? No, no, no. No, 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 no. Con razón. De todos los de San Antonio se da cuenta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vaya, pues entonces aquí nos hallamos esta muchacha perdida y nos dio lástima y nos la vamos a llevar, la vamos a adoptar. No, a dónde la podemos dejar. Ah? Porque ahí en el semáforo vamos a ver dónde la pasamos dejar. Claro. Ahí en el semáforo la vamos a dejar. Vale, pues entonces nosotros volvemos.